1911, el mundo descubre Machu Picchu. Hoy Machu Picchu sigue maravillando con su impresionante ubicación geográfica, sus riquezas naturales, y todos los placeres que hacen de este santuario Inca, una experiencia de clase mundial. Celebra el centenario de Machu Picchu para el mundo. Este lugar existe. Ven al Perú y vive la leyenda.